Gracias, señoras presidentas. Señora ministra, el Gobierno trae hoy aquí la suspensión de las previsiones limitativas de la Ley de Estabilidad Tributaria y Sostenibilidad Financiera. Nos parece, lógicamente, una buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que en debates recientes tanto el artículo 135 de la Constitución como la Ley 2.2012 parecían grabadas en piedra. En todo caso, esta decisión del Gobierno, aunque sea motivada por una situación excepcional como la provocada por la pandemia, viene a darnos la razón a las fuerzas políticas que, desde hace años, venimos cuestionando las limitaciones impuestas o autoimpuestas en las políticas económicas para mantener el dogma de la austeridad que tanto sufrimiento ha causado en los sectores más vulnerables de la sociedad y los pueblos del Estado español. Anuncian, además, un techo de gasto de 196.000 millones de euros. Es, sin duda, un cambio importante en relación con años precedentes. Más dinero, pero también mayor responsabilidad por parte del Gobierno. Esta cifra permite, sin duda, un presupuesto expansivo. Queremos, en primer lugar, que ese presupuesto permita atender adecuadamente las necesidades de nuestro país, de Galiza, compensando el déficit histórico en inversiones y que recoja las partidas necesarias para dar cumplimiento estrictamente al acuerdo de investidura entre el Venegá y el Partido Socialista, que es, sobre todo, un compromiso del Gobierno con Galiza y con todos los gallegos y gallegas. Y, por último, queremos que ese presupuesto permita hacer frente a la situación de emergencia social y económica y centrar la base de una salida socialmente justa de la crisis. Finalizo. La crisis de 2008 fue resuelta con políticas que priorizaron rescatar a los bancos frente a las personas. Vemos, con cierta preocupación, indicios de que este Gobierno pueda cometer el mismo error, priorizando rescatar las cuentas de resultado del IBEX 35 frente a garantizar los salarios y las coberturas de las personas que van a quedar en paro, de los autónomos que no saben si van a poder mantener la presión levantada. Esperamos, sinceramente, que no sea así. Obriado. Gracias, señor Ruegón. Gracias.